Surgió una oportunidad para mostrar mi talento y quiero intentarlo Así como cuando usted dejó Glee para formar su propia banda Pero no lo hice por rencor Me ofende esa acusación Siempre he trabajado en equipo Solo acepte que yo no le simpatizo mucho Eso no es cierto Soy tu más grande Y a veces tu único admirador Sé cómo soy, ¿de acuerdo? Sé que a veces soy abrasiva, mandona y engreída Solo me duele que me juzgue por eso y no por mi talento Sé que suena horrible, pero soy la mejor que tiene En serio quiero esto y me estoy esforzando Todo el mundo lo sabe y eso los asusta Creen que pueden trabajar menos porque tú los compensarás Así no ganaremos las regionales Necesitamos que todos crean que son estrellas Les daremos a todos la oportunidad de creer que son estrellas Les presentaremos los medios Les abriremos las puertas Encuentra tu voz Llega a la cima Toda esa basura ¿Con qué lo chantajeó? ¡Ya basta! Intenté ser amistoso, William Pero es claro que prefieres que seamos adversarios Seremos eso No dejaré Glee Deme una razón para no dejarlo ¿Cómo cuál? ¿Quitarle el suelo a Tina? Todo el mundo se está beneficiando de algo Usted está logrando que salgan del caparazón Excepto en mi caso Todavía lanzan mi lápiz labial en el inodoro Todavía no tengo novio Tina es genial, pero... ¿Por qué tiene que irme para que ella se sienta bien? Solo vea el ensayo Todavía no tengo que irme para que ella se sienta bien Tonight, I saw you and the world went away Tonight, tonight There's only you Tonight, what you are, what you do, what you say Today, all day I had the feeling A miracle would happen I know now I was right For here you are And what was just a world Is a star tonight Excelente Tina, muy bien No tiene que decir eso, desentoné No lo lograré Oye, mírame Has notado que entre más segura te sientes, menos tartamudeas Oye, necesito que brilles en las regionales Para hacerlo tienes que saber que lo lograrás Tiene que darle esta canción a Rachel Es mejor que yo Y se retirará si no lo hace Hágalo por el equipo Hola Finn, ¿qué pasó? Oye, tranquilo Hágalo por el equipo Hágalo por el equipo Hágalo por el equipo